Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a donde estaba él, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas a preguntarle ¿Quién eres tú? Él confesó, y no negó, confesó Yo no soy el Cristo Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy, ¿Eres tú el profeta? Respondió, no Entonces le dijeron, ¿Quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos han enviado ¿Qué dice de ti mismo? Dijo él, yo soy voz del que clama en el desierto Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías Los enviados eran fariseos Y le preguntaron, ¿Por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua Pero en medio de vosotros está uno, a quien no conocéis, que viene detrás de mí A quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando Palabra del Señor Hoy en el Evangelio de la Liturgia Eucarística Leemos el testimonio de Juan el Bautista El texto que precede a estas palabras del Evangelio según San Juan Es el prólogo en el que se afirma con claridad Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros Aquello que en el prólogo, a modo de gran apertura, se anuncia Ahora en el Evangelio, paso a paso, se manifiesta El misterio del Verbo encarnado es misterio de salvación para la humanidad La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo La salvación nos viene por Jesucristo Y la fe es la respuesta a la manifestación de Cristo El misterio de la salvación en Cristo está siempre acompañado por el testimonio Jesucristo mismo es el Amén, el testigo fiel y veraz Juan bautista es quien da testimonio con su misión y mirada de profeta En medio de vosotros está uno que viene detrás de mí Y los apóstoles así entienden la misión A este Jesús, Dios le resucitó De lo cual todos nosotros somos testigos La iglesia, toda ella Y por tanto todos sus miembros Tenemos la misión de ser testigos El testimonio que nosotros traemos al mundo Tiene un nombre El Evangelio es el mismo Jesucristo Él es la buena nueva Y la proclamación del Evangelio A lo largo de todo el mundo Hay que entenderla También en clave De testimonio que une Inseparablemente El anuncio y la vida Es conveniente recordar Aquellas palabras del Papa Pablo VI El hombre contemporáneo Escucha mejor a quienes dan testimonio Que a quienes enseñan O si escuchan a quienes enseñan Es porque dan testimonio Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte Y darle a la campanita de notificaciones Para que seas uno de los primeros En recibir nuestros hermosos videos ¡Gracias!